Porque mira, ¿cuál es el problema mío? El problema mío es con el trabajo. Yo digo, porque me acordé por el peluco que viene aquí, no hay forma que yo encuentre trabajo. Trabajo hay, lo que es trabajo bueno, lo que es trabajo bueno es que levantarse temprano. Yo no sé si tú sabes lo que es levantarse temprano. No. Yo no soy de levantarme temprano. No, no, yo lo digo. Entonces, hay trabajo bueno que hay que levantarse temprano. Hay otro, hay otro que empieza 11 de la mañana, me cuadra, pero entonces termina por la noche. No va a ser, no puede ser. ¿Me entiendes? Cuando llega la noche es para estar tomando, para estar sentado viéndote a ti. Tú me imaginas el jueves, viéndote a ti, hago una compota. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay trabajos peores. Que son los que uno acaba a las 10 y le dicen mañana a las 8. Ah, no, no, no. Eso para qué es, muchachos. Con dos personajes. Que me comien esa mucha. Imagínate tú. No, yo te voy a decir algo. A univita, muy buen trabajo. Pero ya te dije que yo quiero trabajar, yo no quiero ser héroe de trabajo de la República Unida. Bueno. Trabaja, trabajaja, trabajaja. Entonces, ¿qué dice? Me senté con Manolo. ¿Ustedes se acuerdan de Manolo Tambu? El perro, el labrador. Sí. 40 libras. Manolo, siéntate ahí. ¿Sabes cómo son los perros que te miran? Cuando tú vas a hablar, él es un puro. Él tiene 12 años, él me entiende. Oye, tenemos que salir para la calle a lucharla. Porque él está viviendo bien, pero yo llevo una vida de perro con él. Porque yo no tengo... Entonces, él dice así y le dije, tú sabes, hay una agencia que guía, perro guía, para los ciegos. Claro, no. Entonces, va, me presenté allí. Yo le entrené a Manolo. Lo más importante es el semáforo. Cuando el hombre está caminando, le digo, cuando está caminando el hombre ciego, tú cruzas la calle. ¿A quién le dijo? A Manolo. A Manolo. A perro. Cuando la vea roja, tú te quedas, no cruzas la calle. Ok. Fui ahí a la agencia y le dije, mira, este Manolo es un perro guía. ¿Tiene experiencia? Coño, tiene experiencia. Este fue el perro de Feliciano. Ah, papá. Me ha puesto ahí, mamá. Me ha aprobado. Ya. Con potas. Al otro día. No fallo, compadre. Me llaman. Oye, una pincha. Yo mirando a Manolo, porque yo a distancia, un ciego lo tenía que pasear por el, no sé, como 6 kilómetros. Las primeras horas fueron bien. Muchachos, llega un semáforo. Fíjate, yo mirando el ciego. Y este, mirando el... El muñeco. El muñequito. Ahí cuando lo ponen blanco. Pasa un gato. Un gato. Tú sabes, cuando un gato negro pasa por delante, mala suerte. Sí. Ese gato, para colmo, era jabao. Es peor, es peor. Oye, pero la mala suerte, compadre, me doy cuenta que se tenía el ciego. Oye, porque usted es ciego. Le pasa un gato jabao con un labrador de 140 libras. Ay, chico. El muñequito rojo allí y Manolo se da una de prendidas. Ay, arrastrado. Arrastrado al ciego, como tres o cuatro carros, entre los carros, entre los carros. Y yo atrás de él, entre los carros. Había una tapa, porque estaban arreglando una calle. Había un hueco, una tapa. Manolo salta. Y el ciego se fue por el hueco. Coño. Concusión. Concusión. Me demandan a mí. Así, demanda Manolo. Bueno, si yo no estoy metido en eso. Bueno. Mira, en esa... ¿Por qué quiero ver? ¿Y por qué yo vine a verte? Porque tú siempre estás ayudando. Aunque no me consiga el abogado, al menos un préstamo. Prétamo, chiquito. Prétamo. Prétamo. Está más la S de nuevo. Ah, ¿por qué tú me quieres ser Prétamo? No, como tú quieras. Como tú quieras. Mira, yo quiero uno nada más. Yo quiero uno nada más. Tú me ayudas. Tú me dices, oye, va, vamos a ir. Porque yo para Cuba no voy a volver. Porque Cuba está en candela. Sí, Cuba está. Y no aparece el etintor. Ahí es el etintor. Ahí es el etintor. Ahí es el etintor. Ahí es el etintor.